Me permito presentar ante esta soberanía el presente proyecto de punto de acuerdo como asunto urgente para sanar la institución y aprobación en el caso al menor de los siguientes. Consideraciones. Primera, la organización geográfica estatal hace el recuerdo tabasqueño receptor de las aguas culminadas por la empresa localizada en el final de Código y Alba. Primera, administrada por la Comisión Federal de la Ciudad para la Administración de Energía Eléctrica. Ocasionando que en el Estado, durante las ocurrencias de inundaciones mundiales, anualmente sufren daños en su infraestructura y que se beneficie con una tarifa eléctrica menor a la que el Estado de Inglaterra tiene por y lo va a orar. Segunda, los tabasqueños requieren la disminución y el costo de la tarifa eléctrica permanente no solo por los daños ocasionados por la administración de energía eléctrica, sino por el clima, por el que se cuenta en el Estado, el cual durante el año rebasa los 32 grados centígrados. Tercera, sin embargo, Tabasco no ha sido considerado por las dependencias encargadas de establecer el costo de kilowatt hora como agredor de una disminución de la tarifa eléctrica y de una eficaz morrón y cuenta nueva para los sexuales afectados por las opuencias mundiales de los últimos años, ocasionada por la administración de la Comisión Federal de Electricidad de las empresas azucarles. Cuarto, la Comisión Federal de Electricidad ha obviado crear y operar programas eficaces que permitan la restricción de la resistencia civil en el Estado sin perjuicio a uno en el patrimonio de los usuarios del servicio, permitiéndose de ponerse a los corrientes espados de acuerdos a nivel económico y sus posibilidades. Quinta, en base a lo antes puesto que nos fundamenta en los artículos 28, 33 y 36 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y con juzgamente los artículos 72 y 88 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, tengo a bien asomentar a su análisis, institución y aprobación en estos casos en el presente proyecto de un curatorio por el que se exhorta, respetuosamente, asistir al Poder Legislativo Federal, licenciado Felipe Calderón y Robosa, para que incluya a los usuarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía, así como también al director general de la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal, para que a los usuarios de la Comisión Federal del Servicio del Estado de Tabasco, se distribuya el costo de Kiroba, Cora, y cuente, o santo, con una tarifa eléctrica, asentible, que contribuya a cumplir los danos ocurridos por las ocurrencias mundiales humanas, ocasionadas por la participación de energía eléctrica en las presas localizadas en el campo de Canva, que son administradas a la Comisión Federal de la Comisión Federal de la Comisión Federal, que es un punto de acuerdo. Primero, la Secretaría de Humanidad de los Banos de los Provinces del Estado, que es sustentablemente asistir al Poder Legislativo Federal, licenciado Felipe Calderón y Robosa, para que incluya a los usuarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, así como también al director general de la Comisión Federal de la Comisión Federal para que a los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica del Estado de Tabasco se les resituya el costo que se tomó a la hora y cuentes tratando con una tarifa eléctrica a la libre de manera pronta. Segundo, la centagésima legislatura del programa de regreso del Estado de Tabasco respetuosamente explota a la titulada de los Ejecutivos de la licenciado Felipe Calderón y Bosa para que incluya al director general de la Comisión General de la Ciudad y este pide las restricciones necesarias al personal de su cargo para que a los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica del Estado de Tabasco que hayan sido afectados por las emergencias mundiales en los últimos años se le exente el pago de servicios en su totalidad durante las fechas que se dieron afectados en su patrimonio y en el supuesto de que haya revierto el pago correspondiente se le devuelva la ley de la ley de la ley por conducto de la policía mayor de la obra del Congreso del Estado haga solicitar el presente punto de acuerdo al titular del Ejecutivo licenciado Felipe Calderón y Bosa, a los presidentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el MIA, a mí como también al director general de la Comisión General de Electricidad con fundamento, en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco solicito que sea eliminado este asunto con el objeto de resolución y se obvia el trámite de diálogo a su misión orgánica que corresponde ya que provocaría un acaso que decaía a manejarle los usuarios del Servicio de Energía Eléctrica y del Estado dado el saludo del tema de la setedécima legislatura del Tribunal del Congreso es todo y cuatro presidentes